¡Van para acá! Sí, una Ashe. ¿El Dbis? ¿Cómo estás? Anda, ¿cómo estáis chicos? Estamos bien. Hoy estoy bastante contento. Creo que entró el back por abajo a romperme el C4. Me suena. ¿Me va a romper el back por abajo? Está en pin 5 el back. Rompí lo... Rompí lo capón de la puerta. ¿Dónde? Dentro ya. Cuidado que se mete dentro. Bueno. Voy a baiter todo esto. Tengo uno en la mira. Hostia, lo que no tengo es Jägger. Lo he baiteado. No sabe que estoy aquí. Lo he baiteado vivo al back. Me lo voy a comer. No me vea el láser. No tengo una puerta, ¿eh? En bomba, ¿eh? Es uno debajo, ¿eh? ¿Es hora? Han pasado, han pasado, han pasado. Voy. Coño, que está todo esto abierto, tío. Pero qué cojones. ¿Qué está eso abierto, tío? Broleada es esta. No entiendo nada, ¿eh? Es bastante probable que estén... Estaba aquí dentro. Se mató a uno aquí dentro, joder. No hay camp. ¿Qué pasa, Fran? Es una otra bomba. ¿Qué tal por Barcelona? ¿Elas? Muy bien. Debes ir reservando un fin de que volvemos, ¿eh? ¿Ves? 20. Esto ya está malo y todo. ¿Esta es la puerta? Ya. Me ha pasado una meta. ¿Están entrando? Sonaba a la izquierda. Nos han salido tímidos. Van atrás, ¿eh? Sí, sí. Que los estoy escuchando. Ahí va, cero. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Abre él? De atrás. No tiene una puerta, tío. Foda. Nos ha comido Capcom dentro. ¿Vale? ¿Muerda? Ahí otro, ahí otro. Vale. Vale. Está bien abierto, punto, ¿eh? Son, ¿eh? Sí, hay uno dentro. Dos dentro. Ahí, ahí. Ay, saben que vienes por ahí, creo. ¿Desde abajo para el planta de zona? Muy tocado el Grimm detrás. No. Pues no, no está muy tocado. ¿Qué pasa uno de vida? Muy buena Me he tomado unas semanitas de descanso de Rainbow Six Y siento que he recuperado sangre en el cuerpo Madre mía O sea, a mi me han pasado lo mismo, eh Por donde vienen nuestros amigos A ver Uno viene por aquí Otra ha usado una gona Putada Muerto Grimm me mató la El Seda fuera del mapa No sabes por donde Esa es la finca Que podía tener el Seda Otro más en main, en trampilla Podéis meter el C4 al lado de la trampilla, lo mejor matéis uno Tengo camp Buena cojones, tío Listo Sí, arriba, C4 en el ping C4 en el ping 2, chicos Joder, le he fallado todo Lo he fallado todo No pasa nada It's close, close Oryx, on the stairs Close on the stairs She got the cam, ¿ok? Close on the stairs Madre mía, lo que he fallado Me he acostumbrado a la MP5 esta, eh Pero la virginidad te la quitas Eh... ¿Quién es? Oh, Puma Me viene y lo rompo, ¿eh? A ver, está Vale, el Jägger nos va a intentar matar Eh... No, dos de hecho Nos van a intentar matar Tenéis una a la ventana atrás Puerta atrás, chicos Píncico, píncico, píncico Eh Está... Espera, bájate Puma Que vamos a matar a los de la ventana fácil Yo no veo nada atrás ahora mismo Hay uno en cada ventana Miro yo esta ventana, ¿eh? Vale Abre Voy a meter el drone Abre un huequito en la ventana, ¿vale? No, pero si tenemos drone ahí No hace falta Está en pin 5 Sí, pin 5 ¿Pero está solo? Sí, sí, ahora sí ¿Se va? ¿Va a cruzar por el agujerito? Me acaba de cruzar Me ha roto el drone Ya no veo nada Bueno, está bricheado, ¿no? Sí Pues vamos pa'lante ahora Vale, uno en la... En la mesa Vaya torta, loco Uno de vida el Jägger ese, eh Quince de vida Vale, vale Y ya no, vale Y ya no, vale Jägger ese lado No se puede Ac esque A la derecha del termito y la caleta Nada de info eh, ni un drone No tío me lo has pegado con Miguel tío Me lo has pegado con Miguel tío Me lo has pegado con Miguel tío La puta boji tío Detrás 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 Bueno Estaba low ¿no? Si, si, si Vale, le de al pecho si no Es una persona eh, que lo sepa Se metió por la brecha Si no estoy low Si Vale, vale Vale, vale Vale, vale Os va a salir uno a la puerta, a la puerta, a la puerta Deja la, de almacén Está en la puerta eh Madre mía, tiene una libi, el tío detrás de la libi y otro detrás de la libi de verdad No hay No hay No hay La Sammy se fue de almacén, no sepa donde eh Claro, claro Cabeza, cabeza Intenten juntarse un poquito ya Cuatro pa tres El mía está casi en punto ya eh Pues no se puede ahorrar Lo viste mía a la izquierda eh Te vio el otro y te vio el otro y cuidao Que mala suerte tuviste El Giri está en bomba, el Giri está dentro de bomba eh El Giri se puede plantar Moviendo Puedes plantar agachadito detrás de él Planting, Ash, planting Que mal, que mal, que mal Eso tiene vertical ¿Pueda abrir vertical? ¿Pueda abrir vertical? Si, yo diría que si, ¿no? Si, 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 lo tiene Joder Si, boom, esa es buena, esa es buena Ábrete Coño Ah, creo que te va uno, si Me gusta la otra, la brecha Te puedes montar encima de la caja eh Que buena, tío Mierda, me mata Ah, no, que se ha congelado Muy buena, tío Muy buena, muy buena, muy buena A ver, el mute Tengo la mano A la derecha de las cajas Me has dado Te voy para el izquierdo A la derecha No me sabe que estoy en Rampel No Rampel, puto, te loco No pasa nada Yo tengo drone en garaje Que susto, creí que me caía No sé por qué ¿Juegas con control? No, pero que parece que sí De lo malo que soy Va a salir una por la puerta de... Va a estar el juego en alemán, chicos En alemán ¿Sabéis que es oscura y gruesa? La cola en alemán Española, tío Tío, no O sea, no ¿Qué tal, Martínez? ¿Cómo estás? Finca bus Finca bus Por la madre que te parió Un halogón, me dice Venga, escaleras La zona en taquilla La zona en taquilla Vale, muertas las solis de amarillas Va encerradísima Empieza a abrir techos No tengo aderrado, eh Si abro techos se moverán, eh Qué buena, niña Méteme otro bus, porfa ¿Lo tienes tú, Mike? No, no, no Está dentro de punto, de todas formas Porque... Me he disparado aquí dentro de punto Dea Se lo forma por sorpresa A ver, a ver si se ve, a ver si se ve Mira Dime que se ve, por favor Mira lo que hace, mira lo que hace el tío Mira Salto para arriba del susto, cara Salto para arriba del susto Salto para arriba del susto